La caverna está saliendo La caverna está saliendo La caverna está saliendo El puñetero se da 100 spa El puñetero, el puñetero, se queda Azul, la caverna está saliendo El puñetero es el puñetero El puñetero que no hay Esa es una graduación Con gueta otra contíncipe Los puñeteros El puñetero El puñetero Los puñeteros Los puñeteros y una especie de vampiro, toma la sangre de los lunes de maros, una pequeña cantidad de vampiro, y meten a pelicula. ¿Sí? ¿Sí? Así que una persona que ha conocido en el planeta, se ha conocido de 1,000 especies de vampiro, pero vampiro, se han venido en América. Miren, mantiense las manos. En el cuadro de la pantalla, hay una especie de vampiro de vampiro. En el cuadro de la pantalla, hay una especie de vampiro, hay una especie de vampiro, y las que se parecen años. Son son los planos marrones en las rocas, son sonidos de mar, dominio de las estrellas de mar. A la derecha, con suerte, vemos también, el universo de la vivianza, celestark, la vivianza. Los planos negros en las rocas, son anémonas de mar. Es el punto que tiene que fin a son crisis de mar. Los cercios de la vivianza son rocas, los marcas, anemones, ya sí el m marcel adelante ¡Dani, mira! ¡Lobitos! ¡Mito! ¡Lobitos! ¡Lobitos! ¡Lobos de mago! ¡Ay, otro pesado! ¡Lobitos! ¡Lobitos! ¡Cucarachos, mira! Estos son estrellas, estrellas, estrellas del mar. ¿Dónde? Ahora te vas al lado. ¡Mira todo el mundo! ¡Cucarachos! ¿Dónde está el agua? ¿Dónde? Está cuidando a sus parejas A su delitos ¿Vaario huevos? Se va a ver Se va a ver, acá nos van a altear Ahora va a estar Mira, un perrito Lago de mar ahí está entonces los machos son sexualmente maduros después de seis años de edad más o menos mientras que las hembras lo son después de tres a cuatro años de edad más o menos así que la gente tiene 20 y 20 y 25 años de edad más y ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El pool de perna para los cielos es entre 11 a 1,5 meses.